Nacho Aguilar, Anais, Andoban, Maicimino, Ceruta, es el torrente de Gallina Lamento. Torrente de Gallina Lamento es patrocinada por la licenciada Yaribel Sanchi y Raúl Fría, la gente del 20 de agosto en el revolcón, cantadera, mamá, mamá, una noche. Filmaciones roble, decima y acuerdió de vivo y vienda, de Rodrigo Carrasco la salida es buena, para escuchar al canto del hijo del Camilán, Oscar Ramos nos canta de esta manera. ¡Hombre, qué viejo Roberto García, compadre! ¡Vamos, aquí está el raviolisito, muchacho, carajo! ¡Ahí nos vamos, poco a poco! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Oye el amigo Rubiel Pérez, la gente del 4 de febrero! ¡Que no volteamos la cotarra, compadre! ¡Sí, Sobega y compañeras, saludos! Filmaciones robles, con mi mente. ¡Oye, estamos a través de décimas y acuerdióneos con Roberto García, carajo! ¡Qué bien, saludos a esa gente buena que nos sintoniza! ¡Oh, no, no, no! ¡Guitarra, dame un consuelo! ¡Que yo soy de la montaña! ¡Que yo soy de la montaña! Vivo contento porque la nueva niembra me brinda todo su amor De vez en cuando busco a la vieja y la rechaza mi corazón ¡Más guitarra! Vivo contento porque la nueva niembra me brinda todo su amor De vez en cuando busco a la vieja y la rechaza mi corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga la morena bella! Por eso que entre licor te sueño y yo no despierto Si no quieres verme muerto no me dejes por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Y esas cuerdas de verdad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! 2-5-5-5-5-5-5-5 Moreno del alma mira, tus ojos están matando Morenito, morenito, tú sabes que soy la tuya Ya no anda atrás mi huella, ya lo nuestro se acabó Anda, ve y dile a ella que te dé lo que te daba yo Ya no anda atrás mi huella, ya lo nuestro se acabó Anda, ve y dile a ella que te dé lo que te daba yo Que se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Ya lo nuestro terminó Verte con ella fue triste Verte con ella fue triste Pero todo se acabó Porque ella te pagó Con lo mismo que me hiciste Que me amaste me dijiste Ahora voy a explicarte Yo no he pensado dejarte Hoy te digo aquí señor Si tú me hablas de amor Vas a tener que aplomarte Oiga la guitarra bella Y mañana me voy con ella Oiga, oiga ya el mundo Si filmaciones dobles humildemente hay Si te hice una maldad Para que de mí te alejes Por favor no me dejes Dame otra oportunidad Tú eres mi felicidad Aquella cándida flor Y yo el triste ruiseñor Que te espera día tras día Vida de la vida mía No me dejes por favor Ay oiga Que bien Esa cuerda genera Ay oiga Y yo el triste ruiseñor Por el ojo del alma me jada Moranito, moranito, tú sabes que soy la suya A usted lo hago entender, ya lo nuestro se acabó Acá no vuelve a comer lo que antes usted comió A usted lo hago entender, ya lo nuestro se acabó Acá no vuelve a comer lo que antes usted comió Acá no vuelve a comer lo que antes usted comió Ya se acabó, se acabó Ya se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Ya lo nuestro se acabó Veinticuatro horas al día Te daba mi amor tan plena Desayuno, almuerzo y cena Te daba paz y alegría Tienes tu alma vacía Decidiste alejarte Pero yo voy a aclararte Te lo digo en defender Si no me quieres prender Vas a tener que aplumar Y cerra dame un consuelo Que yo soy de la montaña Que yo soy de la montaña Y hay mundo moderna Mi vida, si tú te vas Veré como te detengo Te juro que yo no tengo ojo Para nadie más Por ti me siento capaz En defender mi primor Así es que dame valor No digas que no me quieres No me importan más mujeres No me dejes, por favor Ay, 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 ay Esas cuerdas llaneras Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay 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 ¡Gracias! 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 Ah, ah, ah Ah, 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 ah Guitarra, dame un consuelo Que yo soy de la montaña Oigan, oigan, oigan Mi amor, ¿por qué me castigas? Mi amor, ¿por qué me castigas? Quédate y te lo prometo Que con cariño y respeto Haré lo que usted me diga Con qué temas ya no sigas Porque anhelo tu calor Y dejaré si es mi error Las fiestas y las pachangas No me mates de la banca No me dejes, por favor Sentimientos, acordes Música Y hoy, moreno del alma, mira, tus ojos me están matando, morenita, morenita, morenita. Te dije, con tu amorío, te dije, con tu amorío, vas a tener un amante, vas a perder un diamante, por una piedra de río. Oscar, ya en ti no confío, pero no voy a despreciarte, quizás yo voy a apreciarte, fue con el árbol coro tú, ahora me mantienes tú, vas a tener que aplomarte. Firmaciones, Robles, y un amante, aquí. ¡Ey, señor! Es la fiesta de Rodrigo Carrasco, desde Azulí, esta noche la chica cumbia hacía en abril, ¡Anda! Marilín Pelata, Olga Ramos, maestro Valencia Tomás. ¡Ignacio Nacho Anilar! ¡Firmaciones, Robles! ¡Décima y acosión de Pivo! ¡Llegó el juego, Ariel Sabera! ¡Padre segundo, Marín! ¡Logos amigos de primero de abril 2023! ¡Rosy José Castillo, bienvenidos! ¡Gracias! ¡Gracias, muchachos! Amigos, de Ruta Andoban, Nacho Aguilar. Ya ustedes dieron el reconocimiento a estos excelentes guitarristas. Violín de Ignacio Nacho Aguilar. Cantaba por acá, catedrático, ahora sí. Catedrático Oscar Ramos nos estaba cantando de la pluma de Luis Cholo Bernal. Usted, enfermera del verso. Iba detrás, imagínense, de la décima de Oscar Ramos, escrita por Luis Cholo Bernal. ¡Cómo no, excelente!